¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Ya? Todo lo que nos dice, todo lo que nos ilumina, cosas sencillas, propias del día, de lo que vivimos. No es nada que no entiendan ni que tengo que ir a pedir por allá, por acá. No, hermanos queridos, es algo lindo. ¿Qué podemos hacer? Y que nos tire la orejita, que nos previene. Y vamos a ver hoy día qué nos va a decir en este Salmo 37, 8. Solo un versículo hemos estado viendo, ¿ya? Para que nos cale hondo, para que lo podamos ver y magullar durante el día. Y mira lo que nos dice, ven, ay, este Espíritu Santo que me guíe, que me ilumine, sobre todo en este Diario Caminar, y lo que nos vamos diciendo cada día. Ojalá ese día trabajemos eso. Veamos que nos ilumina el Espíritu Santo para trabajar hoy día. 37, 8. Deja la ira, abandona el enojo, no pierdas la paz, pues será peor para ti. Palabra de Dios, tengo que ir a buscar un erudito para que me explique, porque me han dicho que no, que no lea la Biblia, que no lea entendemos, que esas cosas son entre todas. Las que ya no se dos mil años, ¿qué va a ser hoy día? No, ven para acá y te muestran todo lo esotérico, todas las cosas de mí. Oye, que hoy eres tú importante, no le creas a nadie, tú eres el Dios. Ya, deja la ira. Deja la ira, ¿cuántas veces en el día, hermano querido? Por cualquier cosa, brum. ¿Por qué viene del enojo? Me enojé, porque no resultó lo que yo estaba preparando, se me cayó, ya. Me enojo porque yo tenía presupuestado ir, salir a las 10 de la mañana, y a las 10 me llamaron por teléfono, mira, se hago las 12 que te estoy enviando, todo el día molesto. Yo quería comer pan caliente y me están dando un pan de yespa. Ejemplos banales, hermano, pero de ahí vienen los enojos. Y del enojo se me forma y empiezo a rodear y quedo con esa ira, esa cosa que me domina. ¿Y qué es lo que dice? No pierdas la paz y la perdiste. Pero es por culpa del otro, el otro me molestó. Si el otro te molesta 10 veces y tu paz no depende de él, sino depende de ese amor maravilloso que tenemos en el corazón del Señor, puede enojarse 20 veces, me puede insultar todo el día, puede irme mal en todas las cosas que yo he estado. Por algo se da, el Señor me da un ejemplo de vida, me da, le estoy siguiendo su caminar por la pasión. Ya, como dice mi hija, mamá, te estás purificando, yo quiero que pase el derecho al cielo. Así que cuando yo le digo algo, que bien, purifícate. Yo ahora le digo a ella, purifícate. Te fijas, hermano querido, pues será peor para ti. Eso es lo maravilloso de esta palabra. Me previene, me dice, no te enojes, no tengas ira, vas a perder la paz y va a ser peor para ti. ¿Lo hemos visto? Sí, no es cierto. Hemos visto que cuando ando enojado, ando malhumorado, todo me da mal, todo está, y la paz no está, entonces ando mal. Si yo domino mi enojo, si yo no pierdo la paz, voy a andar alegre, contenta, y la gente va a estar feliz, el reloj mío. Entonces, pidamos hoy día al Señor, Señor, ayúdame a que no pierda la paz. Y vamos a hablar del Rey de Reyes y Señor de señores, ¡Jesucristo! Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de señores Por la eternidad Él es el camino La vida y la verdad Hablemos de Cristo El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Rey de Reyes Es la estrella más hermosa Todos deben de saber Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de señores Por la eternidad Él es el Rey de Reyes La vida y la verdad Hablemos de Cristo Cristo Más y más Todo deben de cantar Todo deben de cantar Todo deben de cantar Todo deben de cantar El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Rey de Reyes la voz El Rey de Reyes Una mirada És la que la vida un Torah Es la que puede salvar al pecado La mirada De amor, de amor es la que puede salvar al pecado De amor, de amor, de amor es la que puede salvar al pecado Venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré, vencerás, venceré, más de mi amor Venceré, amaré, porque él está conmigo, amaré Porque él conmigo está, amaré, amaré, amarás Amaré más que el nombre del Señor En ti no hay ni una salpuna, ni sombra de variación No hay Dios como tú, ni obras como tus obras El mismo que fuiste ayer eres hoy, será siempre Un Dios todo poderoso, que nunca canta y que nunca miente Que escucha, que le habla y perdona el que se arrepiente Que te alaben los pueblos, que te alaben todos Que te alaben los pueblos, oh Dios por tu bondad Porque hay gozo al cantar, hay gozo al rezar Hay gloria, pues María, pues gloria, aleluya Porque hay gozo al cantar, hay gozo al rezar Hay gloria, pues María, pues gloria, aleluya Te alabamos Jesucristo, tú eres la paz de nuestros corazones Aleluya